La tragedia provocada por la dana en Valencia, España, ha dejado a su paso un escenario desolador. Más de 200 muertos, comunidades destruidas y lo más indignante, un gobierno que parece haberse olvidado de su pueblo. Mientras los ciudadanos organizan brigadas de ayuda, el silencio de las autoridades ha sido ensordecedor. ¿Dónde están los reyes? ¿Dónde está el gobierno? La ayuda no llega y la desesperación aumenta. En esta crónica analizamos cómo una catástrofe natural se ha convertido en una catástrofe humanitaria por falta de respuestas oficiales. En Valencia, las lluvias torrenciales no solo han arrasado con hogares, sino que también han dejado al descubierto las profundas fallas en el sistema de respuesta de emergencia del país. El rey Felipe VI y el presidente Pedro Sánchez finalmente se dignaron a visitar Paiporta, uno de los lugares más afectados, pero no fueron recibidos con aplausos, sino con gritos de indignación y reproches de ciudadanos que literalmente han tenido que sobrevivir con sus propias manos. La escena fue clara, políticos y reyes que llegan tarde y vacíos de promesas. La realidad es brutal. Cientos de personas han perdido sus hogares. Muchos están desaparecidos y los garajes subterráneos convertidos en trampas mortales siguen siendo un punto de incertidumbre en la búsqueda de más víctimas. Las labores de rescate, mayoritariamente realizadas por civiles y equipos de emergencia locales, están avanzando a duras penas, mientras los recursos estatales siguen escaseando. Con maquinaria pesada, los voluntarios trabajan sin descanso para desaguar centros comerciales y garajes anegados en Aldaya y Alfafar, pero lo hacen con más voluntad que medios. Lo más sorprendente es la falta de ayuda directa desde las más altas esferas del gobierno. La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró que el sistema de salud está tomando las medidas necesarias, que se coordina con la Consellería Valenciana para vigilar los riesgos en la salud pública. Pero el problema aquí no es lo que se dice, sino lo que se hace. Los ciudadanos no están viendo resultados. El apoyo real se ve limitado a los mensajes en las redes y a la insistencia en seguir recomendaciones, mientras la gente sigue sin acceso a alimentos, a condiciones de higiene dignas o incluso a un lugar seguro donde dormir. La polémica también rodea la gestión de las fuerzas militares. La Unidad Militar de Emergencia, UME, ha desplegado algunos efectivos, pero la magnitud de la tragedia supera con creces la respuesta ofrecida. La reunión del comité de crisis presidida por el rey ha llegado tarde, un día después de su visita a Paiporta. Las imágenes lo dicen todo. Barro, escombros y personas caminando sin rumbo buscando respuestas que ni los reyes ni el gobierno han sido capaces de dar. ¿Y qué hay del futuro? Las restricciones al tráfico, la suspensión de clases y la prórroga de las alertas meteorológicas son solo pequeñas medidas frente a la magnitud de esta catástrofe. Los ciudadanos se preguntan si todo esto se podría haber evitado con una mejor previsión y si el estado de emergencia habría sido suficiente para movilizar recursos a tiempo. Pero no hay respuesta. La gente sigue con la duda de si su sufrimiento importa para quienes están al mando del país. Y aquí es donde llegamos a la ayuda real. La que no viene del gobierno, sino de los vecinos, de las asociaciones civiles, de la solidaridad pura. Personas que ofrecen su tiempo y sus recursos para ayudar a desconocidos. El auténtico motor que mantiene viva la esperanza en una valencia devastada. La ayuda estatal brilla por su ausencia y el silencio de los reyes y el presidente solo agranda el abismo entre los ciudadanos y sus supuestos representantes. Lo cierto es que no se han reportado víctimas ni afectados de nacionalidad mexicana. Un pequeño alivio dentro de un panorama que sigue siendo sombrío. Pero la tragedia es tan amplia y dolorosa que las nacionalidades parecen desvanecerse en medio de la desesperación. Todos son víctimas, sin importar de dónde vienen. Esta dana ha sido devastadora no solo por las lluvias torrenciales y los fuertes vientos, sino por la evidencia de la indiferencia de los poderosos ante el dolor del pueblo. Y aunque las cifras de víctimas sigan aumentando, lo que más duele es la indiferencia, la falta de respuestas y la sensación de abandono que sienten quienes han perdido todo.